Era importante ganar después de dos derrotas consecutivas, más acá en casa, que tenemos que hacernos fuerte, así que bueno, creo que hicimos un buen partido. Lástima el último gol de ellos, que nos trajo un poco de miedo, pero creo que fue un gran partido. La derrota del pasado jueves no dolió mucho por cómo fue, por ir ganando 2 a 0, así que bueno, era importante ganar hoy para seguir ahí arriba. Y bueno, ahora a pensar en el partido el jueves. Como uno pierde y después de dos derrotas consecutivas, entra un poco de dudas, pero bueno, creo que demostramos el partido de hoy, en el primer momento que estamos bien, que estamos fuertes, que hay que creer en lo que hacemos, así que bueno, este triunfo no tiene que venir bien. Bueno, me tocó jugar el último minuto, me quedó ahí esa pelota y bueno, creo que trajo un poco de tranquilidad, pero bueno, lamentablemente después nos hicieron el 3-2 y bueno, trajo un poco de miedo, pero importante obviamente, uno quiere jugar de inicio, quizás no esté teniendo los minutos que uno quiere para tener confianza en mi juego, pero bueno, trato de cada vez que me toca dar lo mejor. Tendremos que dar un paso más en Europa League, volver a ganar acá en casa y bueno, creo que va a ser un partido difícil como todo y hay que salir bien del inicio.